Muy buenos días, buen domingo para todos. Estamos por iniciar la misa, pero tenemos algunos problemas con internet. Denme 10 minutos. En 10 minutos comienza la misa. No se me desesperen. En 10 minutos, como a las 11.10, comienza la misa. Cuídense mucho. Buen domingo. Buenos días. Gracias por su comprensión. No se me vayan, que ya viene la misa y está hermosísima. Ya verán.